Shaco al 3 y con los dos Echos también tenemos Eko al 3 junto a Talon, bro Shaco haciendo daño, let's go Pero es que me one-shotea feo el Heimer, venga Shaco, venga Shaquito, haz lo tuyo, haz lo tuyo, desaparece ¡Uy! Shaco Challenger hermano, Shaco Challenger, ahora hay que volver a hacer eso ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y el día de hoy vamos a estar mostrando cómo jugar una de las composiciones que yo considero y últimamente recomiendo mucho en mis streams Que por cierto, si no me sigues en Twitch, acá me puedes seguir en Twitch, acá te vas a estar apreciando mi canal Pero es la composición que yo más recomiendo para salir de lo bajo Muchas veces me comentan, Baker, por favor, una compo que me sirva para ir a lo bajo porque no logro subir Pues bueno, la composición que yo más les recomiendo actualmente es la versión de 5 sindicatos con 4 asesinos Usando a Shaco como el carry principal de la composición Creo que es la composición que te asegura un top 4 asegurado Tan solo con un Shaco al 2 y 5 sindicatos, es algo muy sencillo Y si por ahí sacas un Shaco al 3 estrellas, pues ya puedes ir por ese top 1, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar tratando de jugar Y por eso tomé Arco Curvo en Twisted Fate Voy a forzar la composición como un desgraciado Porque de eso se trata el video De mostrarte cómo forzarla para poder lograrla Yo sé que ya se viene casi final de temporada Nos quedará más o menos un mes hasta que termine este set Si no es que hasta un poquito menos Más o menos por las fechas tentativas que dijeron Entonces yo sé que muchos van a querer llegar a sus metas y poder subir de elo Yo creo que esta compo es la que más te va a servir Muy bien, comenzamos ¿Qué nos puede servir de acá? Esto de forja portátil está totalmente roto Ahora desde el juego temprano es muy bueno Pero si vamos a jugar asesinos Este de filo del cuchillo es excelente Porque lo que hace es que las unidades que inician el combate En las dos primeras hileras Es decir, las de acá Reciben 40 de daño de ataque extra Es una barbaridad Así que vamos a tomar este Mira, nos salen justo dos Zairas Esto está buenísimo Vamos a jugarlas Voy a comprarla y la voy por comprarla Pero pues en verdad no la quiero Y vamos a meter Zaira y Darius Twisted Fate me lo puedo llegar a vender Porque si le quiero sacar el arco curvo Pero de momento lo conservamos ahí en la banca Y te digo ¿En qué consiste en la composición? Es tener 5 sindicatos Por más de que los hayan nerfeado Fue un nerfeo muy pequeño Pero es también llevar 4 asesinos Y entre esos asesinos Los que podemos buscar el 3 Sería Talon y Echo Para que acompañen al Shaco ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a estar tratando de hacer Ya nos da un espadón A ver, objetos que nos gustarían en Shaco Es Filo del Infinito Último Suspiro Y Cañón de Fuego Rápido Muy bien El Cañón de Fuego Rápido Lo acaban de nerfear Hubo un Hot Fix Le bajaron de 60 La velocidad de ataque a 55 No es mucho Así que sobre todo lo queremos Por la utilidad que le da Shaco Que es que ataca a distancia ¿Ok? Acá voy a subir de nivel Le voy a meter a este Twisted Fate Para ya tener sindicatos activos Y me voy a posicionar En las dos primeras hileras ¿Ok? Porque Para aprovechar mi aumento Hextech Lo que sí es que Pues bueno No quiero que estén O sea, tengo que tratar de protegerlos Para que no le llegue a la línea frontal Espérame que tengo acá configurado esto Lo tengo topeado en 60 Y no me está gustando Que de pronto se baje un poquito Ok, ahí está Ahí se debería ver mucho mejor Muy bien Un enemigo que está jugando Jordles Entonces va a ser una victoria muy fácil Jordles regularmente Es muy fácil de ganar El juego temprano No debí venderme el Twitch Porque lo podía usar Así es que me dan Shaco pronto Pero bueno Te digo Lo que vamos a hacer acá Por subir a nivel 4 Queremos subir pronto a nivel 6 Y nivel 7 Para que nos comiencen a salir los Shacos Esta composición Es de meter 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 presión O sea, no es de quedarse En niveles bajos ¿Ok? Voy a cambiar el TF Porque tarde o temprano Le iba a sacar Ese arco curvo ¿Va? Te digo Esta compu no es de Ah, voy a hacer eco O sea, si haces eco Pero más tarde Esta compu es sobre todo De presionar Llegar pronto a nivel 6 Nivel 7 Y hasta que saquemos Shaco 2 Con eso la composición Ya estabiliza muy muy bien Y te digo Es una compu que tan solo Con Shaco al 2 estrellas Ya te asegura un top 4 Si vas a mi stream Vas a ver que yo Suelo jugar Shaco Y me comí unos top 4 Super super fácil Jugando esta composición Y para subir de elo Lo mínimo que queremos Es un top 4 Entonces sobre todo Júgalo Cuando veas que de pronto Sabes que la partida Va muy mal Shaco te puede sacar De muchos apuros De momento vamos a ver Que tal nos va Este brother que subió Nivel 5 Debería ganarme El ulti de Zaira Que es muy bueno Pero ya me quedé Sin línea frontal Debería yo perder acá Wow brother Subió a nivel 5 En serio Que tryhard ¿No? Vamos a ver si Zaira Alcanza a matar a Malzahar Ahí lo mata Y un ulti más Ya no matamos a nadie más Pero ni modo Que tryhard de este brother Nivel 5 Míralo Desgraciado Bueno A ver Ahí tenemos la primer talon Uy roleé sin querer Brother Roleé sin querer Le piqué una vez a rolear Quería vender estas fichas Porque quería justamente Presubir de nivel Para llegar a nivel 5 Más pronto ¿Por qué quiero llegar a nivel 5? Porque bueno A nivel 5 ya me comienzan a salir Te digo Los asesinos Que son Echo, Shaco y Talon Y además la Zaira Para subirla al 2 Los objetos aún no voy a armar Me los puedo llegar Quedando ahí Y pues continuamos así Un poquito así Y vamos a vender Lissandra Nos compramos a los 2 Twitch Por si los subimos al 2 A ver Este que trae Trae 2 matones Con chatarreros Y pues un Twisted Fate Que pues como lo tiene al 2 Lo está jugando La hoy que no aguanta nada Bueno de hecho Si aguanta un poquito ahí Otra definitiva más Y la hoy no muere Me cayó la boca Perfecto No sé si gano En verdad Yo no creo Pero oye Espero matar al menos Una ficha más Además tiene venición celestial 2 Y eso hace que sus fichas Se curen bastante Ulti de Zaira TF Por favor Ok Llegó tarde No pasa nada Perdemos la siguiente ronda Pero Está bien Veamos si hay un Shaco por acá No hay Shaco Pero voy a ir por el arco curvo Recordemos que ocupamos 3 2 para el cañón de fuego rápido Y 1 para el último suspiro Entonces es importante También los guanteletes Me gustaría Irlos tomando Porque ocupamos también 2 De hecho ocupamos Para objetos de Shaco 3 arco curvo 2 guanteletes Y un espadón Entonces si se ocupa Objetos muy específicos Parece que nadie quiere jugar Shaco Así que Va bien la cosa Ok Zaira El 2 Perfecto Y además nos dan Echo Muy bien Twisted Fate Me hubiera encantado Hacer economía acá Pero no tengo Yo creo que voy a meter Talon Y le voy a poner los objetos Que le voy a poner al Shaco Ok Cayen de fuego rápido En Talon siempre le viene bien Vamos a poner esto Voy a poner la armadura Y la doy Por ponerla en alguien Y lo dicho De momento voy a jugar Con El Talon Con los objetos En el momento En que a mi me salga Mi Shaco Me vendo al Talon Y le paso los objetos Al Shaco Tengo una pena Que no puedo hacer economía Pero ni hablar A ver Vemos acá que tal Salta Talon Lo tengo en línea frontal Porque tenemos el aumento Hextech Que tenemos más daño En las primeras dos hileras Perfecto No hace demasiado daño El Talon Con estos objetos Y además Con el aumento Hextech Él también tomó esto Así que puede que Él también quiera jugar Asesinos Cuidado con eso Es importante ver De hecho Bueno no es tan importante Por eso es tan buena Esta composición Porque a comparación De la composición De Talon Mira que de hecho No sale uno más Si alguien más Está jugando Talon Es difícil Porque Talon Si ocupa Que sea tres estrellas Para poder puntuar Entonces si alguien más Juega Talon Te juegues un poquito En cambio Con Shaco No importa Si alguien más O inclusive dos más Están jugando sindicatos Porque ya te lo digo Una vez más Con Shaco Dos estrellas Ya basta Para que tu composición Haga daño Y puedas llegar A atacar top 4 Por eso está tan bueno El Shaco Y por eso lo recomiendo Tanto Veamos acá Contra quien nos toca Warwick 2 Camil 2 Tiene 4 retadores Con este 5 Bueno pero No lo estoy usando Pero bueno Este va Va flying Está teniendo La suerte De los dioses Ojo Y lo vi que no se muere Ojo que le gano No No entiendo Ni como le gané No sé Ni como le gané A ver Ya sé que no armó objetos Pero Yo tampoco Es como que yo tenga Objetazos Ok vamos a vender los Twitch Para hacer 10 de economía Muy bien Zaira Lissandra No queremos nada de esto Queremos Shaco Shaco y sindicatos Es todo lo que queremos En la compo Y la hoy Me la puedo llegar a vender Pero en verdad Si me la vendo ahorita Me quedo sin tanque Entonces La voy a conservar Ok Perfecto Me dan el Me dan el guantelete Y me dan otro espadón La verdad que A ver Uy perfecto Primer Shaco Entonces lo dicho Vamos a meterlo acá Y vamos a vender este Talon Vamos a ponerle objetos Le voy a hacer Pues yo creo que le voy a hacer El filo del infinito Una vez Para que Seguir siendo fuerte Me sobra TF De momento Porque no tenemos Más que Solamente queremos Tres sindicatos Y puedo meter A Echo Para ganar asesinos Y que mi Shaco Reviente Ok Vamos a ponerla De esta manera Algo así Más o menos También te digo Zaira da igual Si tiene la mejora Esta de De daño Porque Pues en verdad Me da igual La vida No sé Podría ser un Seke Un Seke en Echo Para que ataque todavía Más rápido Shaco Miren lo rápido Que pega con ese objeto Aunque lo nerfearon Un poquito Hoy justamente Hubo un V-Patch Un parche B Y redujeron un poquito La vez De ataque del Shaco Ahora Esta es otra cosa importante ¿Por qué esta composición Va a ser mejor? Porque justamente Nerfearon La composición de Talon Tres estrellas Con Samira Y Swain Y los imperiales Entonces Esta va a ser La mejor versión de asesinos Que además De que muy poca gente La estaba jugando Porque todos jugaban La de Talon Yo creo que con esta Vas a poder salir Muy fácil De lo bajo A ver Acá no tenemos Nada que nos interese Podría yo subir El nivel Y meter acá esto Pero yo creo que no De hecho Yo creo que subo El nivel acá Mira Subo a nivel 6 Meto a Blixcrank Y así gano Guardaespaldas Chatarrero Me vendo al Al Talon De momento Y hago 20 De economía Le puedo poner Una vida A Echo Porque en Echo Quiero un Morelo Entonces puede estar bien De momento Como tengo Chatarrero Este objeto de Echo Se va a convertir En un objeto completo Así que no pasa nada Que lo tengas Incompleto ahora De hecho con este espadón Inclusive le podría hacer Una lanza de Soujin Mira Justamente le toca Morelo a Echo Que buena suerte Vamos a matar La Dex Muy rápido Viene el ulti de Echo Que le va a dar Todas las fichas enemigas Bueno solamente Hasta aquí a Chogat Ya se murió Chogat Y eso que era Un Chogat al 2 Y ya viste Que fácil es la composición No tengo nada espectacular Solamente tengo 3 sindicatos A mi A mi asesino Acompañante Que es Echo Y un Blixcrank Y si te das cuenta Casi todo está al 1 Y claro Tengo la hoy De relleno De momento Pero la que pueda La saco Y meto algo mejor Pero Te das cuenta No tengo la gran cosa Muy bien Botiquín Todas las curaciones Y escudos De tus fichas Aumentan en un 35% Este sería bueno Porque según yo Aumenta la curación De sindicatos Pero no Creo que es mejor Tomar un erudito Tomar un corazón De erudito Ok Me da otro Shaco Perfecto Vamos a vender acá Zaira No la queremos al 3 Ok Zaira no vale la pena La mejoraron A nivel 3 Pero en verdad No vale la pena Zaira suele fallar Muchas veces La definitiva Entonces trata De no buscar a Zaira A 3 estrellas A ver que tal acá Bueno Este está un poco más débil Es el que nos ganó Hace un rato Con bendición celestial No ha sacado nada Blixcrank que jala TF Shaco le está pegando A leona Mira que la mató Sin que ultiara Y eso que leona al 1 Es muy buena Pero te digo Es que este Shaco Es muy bueno Shaco está muy muy bien Perfecto Y ya Así de fácil ganamos Así de sencillo Una leona Ni siquiera Y cero de daño No hizo nada la leona Brother Shaco se la one shoteó Y ahora te digo Vamos a tratar de buscarle Último suspiro Si no podemos buscar Último suspiro Que otro objeto Le puedo buscar Pues bueno En verdad le podemos buscar Cualquier objeto Verdugo el gigante Por ahí Ángel guardián Sanguinaria A ver La sanguinaria no la sueles querer En Shaco Porque cuando juegas 5 sindicatos Todos los sindicatos Tienen 55 de armadura Resistencia mágica Y 20 de omnivampirismo El omnivampirismo Es curación Tal cual Entonces no queremos Más curación En Shaco Acá voy a tomar Una barra de AP Creo que voy a tomar Una barra de AP En verdad Podría tomar Otro espadón Por ejemplo No estaba mal Un filo de la muerte Pero voy a tomar Otra AP Para ir asegurando El morelo nomicón En eco Es importante El morelo nomicón En todas nuestras composiciones Mira Nos regalan el Shaco al 2 Sin palabras Shaco al 2 Entonces Tenemos Darius Y a partir de aquí Es ir volando Ya No hay que preocuparnos Por nada La composición Ya trabaja sola Lo que si me gustaría Ya sacar Es a Style Y meter alguna ficha Más útil Pero bueno De momento Vamos así A ver que tal acá Es alguien que está Stackeado todo Hacia atrás Así que Va a ser muy difícil Que Shaco y Eco Entren De hecho Terminan en una Muy mala posición Pero bueno Mira lo que hace Shaco al 2 acá Shaco al 2 A este punto de partida Es muy muy fuerte Muy muy fuerte Sencillo Sencillo Tengo fichas Muy básicas Muy básicas Todo coste 1 Y solamente tengo A Eco y Shaco De coste 3 Y a Eco está una estrella Esta composición Es muy muy buena Muy bien Otro Shaco más Pues bueno Oye Jueguito Pues si me quieres ayudar Gracias Vamos a comprar aquí esto Voy a venderme a Style A hoy Básicamente para hacer 50 de oro Porque me quiero Quedar todo esto Y voy a meter otro Darius Cualquier cosa En verdad Me da igual Blixen Lo podemos llegar a jugar En la composición Pero más tarde Lo vamos a vender Acá podría ser Un ángel guardián Acá Pero no Creo que va a ser mejor Hacer morelo en Eco De una vez Y ponerle un espadón ¿Por qué le pongo espadón? Pues por lo mismo Porque vamos a llevar Chetarreros Entonces por ahí En el objeto De Eco Se puede convertir En un objeto completo A ver si le sale El lanza de Soujin No le sale Le sale filo de la muerte Ok Insta one Cheteamos a la Samira Veamos Adiós Ion Muchas gracias por participar Hermano Shaco sigue pegando Muy buen ulti de Saga Ahí que aturda Warwick a Talon Adiós Taloncito Y adiós Warwick Y ya está Así de sencillo Muy bien Otro Shaco bro Bueno También te digo Me están regalando Un par de Shacos Pero bueno Se entiende lo que Lo que queremos hacer En la partida Que es buscar Shaco al 3 También te digo Si nadie está jugando Shaco What the fuck Yo era un perro muy feo Te decía Si nadie está jugando Shaco Pues evidentemente Es más fácil que nos salgan También Otra posible Ahorita me están saliendo Más tarde que empiezo a rolear A ver si me terminan saliendo o no Ok Oro Arco curvo Armadura Ayuda de Nico Ayuda de Nico Me ayudará a subir a Shaco Al 3 Más fácil Vamos a comprar experiencia Y subimos acá A nivel 7 Vamos a meter a Talon Y justo tengo un Twitch acá Entonces lo voy a meter Y así ya tengo Mis 4 asesinos Ok Esto lo quiero Darius también lo quiero Porque es pareja Esto también Los TF los puedo llegar a querer Acá puedo hacer Hasta puedo hacer Ángel Guardián acá Puedo hacer objetos defensivos Yo creo que voy a hacer una Voy a hacer una cota de espinas Voy a hacer una cota de espinas Y esa más tarde Va a pasar para un Braum Ok Voy a poner el arco curvo En Shaco Porque si yo si lo quiero en él Vamos a buscar el último suspiro Y vamos a ver lo que podemos hacer acá Blitzkren que jala a Kogmao Matamos a Malzahar ya Twitch le está pegando al Al Kogmao Ya se murió Morelo del Echo Aplicándose Muy muy fácil Muy muy facilito En verdad Vamos a vender un TF Ya no nos impugna O sea Lo que es TF y Darius Nos da igual Ya si se nos quedan al 1 Ok A partir de aquí Ya queremos cosas al 3 Muy bien Otro Talon Y ahora Cuando buscamos el Shaco A 3 estrellas Justamente aquí A nivel 7 Hay que rolear Sin gastar los 50 de economía ¿Por qué a nivel 7? Porque es el nivel Donde más chances Tenemos De fichas de coste 3 Tenemos 35% Y Shaco Es una ficha de coste 3 Ok Entonces hay que rolear acá Mira Un Shaco Un roleo más Hay un Echo aquí Vendemos estas Y ya Aquí nos quedamos Ok Ya nos seguimos roleando Porque no hay que gastar Los 50 de oro ¿Por qué no se gasta? Pues bueno Te recomiendo que veas La guía de economía De mi canal Para que entiendas Pero básicamente Es porque es el mayor Cantidad de oro Que podemos ir haciendo Por ronda Vamos a ver Que tal nos va acá Ve Shaco Como destroza Mira No le duran Ni dos básicos Las fichas Es lo que tiene Shaco Que Claro Como tú eres De las pocas personas Que va a estar jugando Asesinos en el lobby Nadie Nadie va a estar Posicionado bien Contra ti Entonces Tú lo que vas a hacer Es que les vas a pegar Muy duro a los rivales Y claro Cuando lleguen a juego tardío Quizás ellos terminen Con compus muy fuerte Que se yo Caes a dos estrellas Jin dos estrellas Con cosas así Pero Aunque ellos te lleguen A ganar en juego tardío Tú ya tienes Tú ya les quitaste Perdón Mucha vida en juego temprano Entonces terminas ganando Por vida Tenemos Blixen al dos Podríamos tener Tariga Al dos si queremos Vamos a ver dónde está La casilla Socialite Está en muy mala posición O sea es buena posición Pero recordemos Que tenemos esto Que tenemos este Fila y el cuchillo Entonces los queremos A los asesinos En primera línea Así que no vamos a jugar Acá Socialites En esta partida Continuamos roleando Por los Shaco Tenemos Talon al dos A ver si sale algo más No nos sale nada más Vendemos Y continuamos así Recordemos sin gastar 50 de oro A ver que nos toca por acá Blixen que bajar la trondol Me parece Echo que ya le está pegando Ahí al Al Ezreal Shaco ya mató una ficha Mata a Leona Echo que ya mató a Ezreal Mi Blixen y Darius aguantando Darius aguantando Broder Eso sí está Increíble Perfectísimo Ganamos Y sin problemas Muy bien A ver que me dejan A ver si me dejan Ese Shaco Y así lo subo Al tres más fácil Bueno justamente lo agarran Yo creo que voy a ir Por resistencia mágica acá Me voy a esperar Ok Voy a esperar a Dagarracos A ver si me dan el guantelete Pero por ahí Si no me dan guantelete Con esta resistencia mágica Le puedo hacer un huracán A Shaco Que no es para nada Mal objeto Ok Si acá en la última fase De minions No me dan el guantelete Le puedo hacer esto Y es un muy buen objeto para él Pues bueno Continuamos roleando Ay me pica la nariz Continuamos Tenemos ahí Echo al dos Compramos este otro Un rolito más Ahí tenemos un Shaco más Perfecto Y así nos quedamos Ok Ahora ¿Qué más podemos buscar del tres? Pues bueno Podemos buscar del tres también A Echo y a Talon Talons no me están saliendo muchos Pero porque parece que hay otro más Jugando ahí La composición de De imperiales Entonces no me van a salir muchos Pero a Echo sí lo puedo buscar Cada que tú busques Una ficha Tres estrellas Trata de buscar una segunda ficha Ok Para que valga la pena Rolear tanto oro Uy Me desposicionó el Saka Shaco Cuidadito con esta teamfight El Omicron del Malzahar Haciendo de las suyas Vamos 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 Venga Ulti Deco Bueno Omicron aplicado en Malzahar No se muere Pero Blixxan lo termina de matar Perfecto Ulti de Zahara Bro Casi perdemos esa ronda Blixxan también lo podemos llegar a buscar al tres Pero en verdad no hace falta Muy bien Uy Mira Uff Acá Hay dos opciones O tomamos esto Y tratamos de jugar seis asesinos Que está muy bien Pero acá Adrenalina del Cazador Es increíble Porque nuestras fichas Se van a curar demasiado Cuando maten alguna ficha Es muy bueno Y en verdad Regularmente tú siempre quieres cuatro asesinos Regularmente no juegas con seis Pero ciertamente con seis Tu compo se vuelve más fuerte Entonces cualquiera de estos dos es bueno Voy a tomar emblema de asesinos Porque regularmente siempre he mostrado esta versión en mi stream Así que vamos a tomar esta Ok Un Talon ahí Pues mira si me dan Talon Vamos a comprar estos Así podemos llegar a buscarlo al tres Si es que no nos dan más Seguimos roleando Justo me dan dos Blixrank Talon Dar es al dos Perfecto Pues así nos quedamos Y ahora ¿A quién le podemos poner este objeto? Pues lo podemos poner a Zaira Por ejemplo ¿Por qué? Porque Zaira aprovecha Ten en cuenta que los campeones asesinos Aumentan su chance de golpe crítico Ok Entonces al hacer a Zaira asesino Con su habilidad va a pegar muchísimo Entonces una buena ficha Para convertir a asesinos En esta composición Veamos qué tal contra Arcanizas Mi Shaco está muy mal posicionado Se va a comer todas las definitivas deluxe Así que puedo llegar a perder esta Esta teamfight El ulti eco es buenísimo Me desapareció Uy pero mira Ya viste lo que hizo Zaira Me desaparecen a Shaco Pero el ulti es Zaira Que desaparece a su Lux Uy Pierdo por nada Por nada Porque se curó justamente Pero oye Está bastante bien Para haber posicionado mal a Shaco Tengo que tener un poco más cuidado Y posicionarlo de mejor manera Seguimos roleando A ver si nos terminan de dar los Shacos Ok Pues ya no quieren salir Yo creo que ¿Sabes qué? Voy a posicionar a Shaco más a la esquina Aquí A Zaira en esta esquina ¿Y por qué tengo talón atrás? Hasta ahora me acabo de dar cuenta ¿Por qué tenía yo talón atrás? Voy a posicionar de esta manera Dos asesinos de cada lado ¿Ok? Ahora ¿Quién es el tercero? Me falta Katarina Pero en sí me falta la Kali A Kali va a ser mi último asesino Vamos a comprar Zaira Porque ya que le hicimos asesina Si la subimos al 3 No estaría mal Mira Me dan el guantelete Eso está perfecto Echo Entonces hacemos último suspiro Que es importantísimo Para que Shaco pueda matar a los tanques Esto penetra armaduras Entonces es muy importante Tenemos un Shaco ahí Voy a vender un TF Un Talon Pues mira ¿Sabes qué? Me olvido de las Zairas Vamos a ir por Talon Y Twisted Ahí está Mira Talon al 3 Me dieron justamente 2 Perfecto Me falta además un Shaco Y un par de Echos Yo podría meter la ayuda de Nico Una vez aquí a Shaco Pero me voy a esperar Tengo mucha vida Entonces simplemente me voy a ir así Veamos qué tal los va contra Contra Heimer Dingen al 3 En verdad Heimer le suele hacer counter A los A los asesinos Pero vamos a ver si le podemos llegar a ganar Porque nos bustea muy fácil Con la definitiva Mira nada más ahí Con una sola racha de De misiles Nos mató al Al Shaco No o sea Heimer Heimer es brutal Si le podemos ganar Pero más tarde Cuando se quede el solo contra nosotros Ok Seguimos roleando entonces Ahí está un Echo más Otro roleíto Nos dan otro Echo Vendemos Un roleíto más Ya no sale nada Nos falta un Shaco Y dos Echos Y ya los tendríamos al 3 Y bueno También nos falta que nos den al Brown Porque queremos jugar 5 sindicatos Recordemos Así que falta que nos los den Uy Samira al 3 Uy Este me gana Este debería ganarme A menos que Talon le pegue a la Samira La pinche pronto Pero este me destroza Ojo Todos mis asesinos Contra Samira Le están pegando Perfecto Que mala teamfight Para ese brother Todos mis asesinos Focusieron a Samira Y me salió mi Talon al 3 Antes que a él Perfecto Vamos a ganar la teamfight Buenísimo Buenísimo La verdad Pude haber perdido muy fácil Esta teamfight Porque Samira al 3 Está muy fuerte Pero justamente Todos mis asesinos La focusearon ¿Cuánto año está haciendo Zaira? Me interesa saber eso No está haciendo mucho Pero algo hace Bueno Continuamos en la búsqueda Ahí está Perfectísimo Mira Nos dan los 2 al 3 Shaco al 3 Y con los 2 Echos También tenemos Eco al 3 Junto a Talon Bro Nos sale todo Pues bueno Ya Con esto nos vamos al 8 Directamente A ver A ver Veamos Contra Kog'Maw Blizzron que lo va a tener Que jalar ahí Perfecto Venga Matamos a Malsa Le 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 Levantamos al Kog'Maw Matamos muy rápido a Chogat Si 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 Estará muy tanque Tu Chogat y todo lo que quieras Pero los asesinos Revientan Y te digo Hay que subir a nivel 8 Hay que buscar a esa Kali Para poder jugar 5 sindicatos Con 6 asesinos Porque si no No vamos a poder O sea Ahorita a nivel 6 Metemos A Brown Y tenemos que usar a la Kali Que justo está ahí A ver si no me la quitan Si no También puedo tomar Otro emblema de asesino Y saco a Twitch Por ejemplo De momento meto 6 asesinos así También puede ser Y si no Pues algún objeto Para Para Uy no Pues me van a dejar la Kali Si me dejan la Kali La tomo Justo me la quitan Emblema de asesino Tampoco Pues bueno Me he quitado todo lo que yo quería Así que iré por objeto de utilidad Que nunca está mal Un manto de quietud está excelente Además jugando asesino Se lo puedo poner a quien yo quiera Ahora lo que es importante Que no he mencionado Porque no había hecho falta Pero cuando jugamos asesinos Hay que posicionar los tanques acá Acá atrásito Para que la línea Trasera Y frontal De los enemigos Camine Ok Cuando tú posicionas los tanques Aquí atrás Los enemigos Tienden a caminar Y eso hace que nuestros asesinos Puedan acceder a la línea trasera Sobre todo nos ayuda Contra ese tipo de enemigos Que están hechos bolita Ok Entonces Así nos vamos a parar Compramos experiencia Porque vamos a irnos Hasta nivel A nivel 8 Y hay que Uy Compró una experiencia Por accidente Hay que preparar El manto de quietud Uy Jinx al 2 What the fuck Este brother Pues bueno Se lo ponemos acá Esto Jinx al 2 Y 7 innovadores A la mama Cuidadito con este Bueno Le estamos reventando Le estamos reventando No 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 Si 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 Venga Shaco Venga Yo confío Estuneadísimo Pegamos Pegamos No se ni cuánta vida Tiene el Shaco Aún tiene mucha vida Le ganamos brother Jinx al 2 7 innovadores No puede con Shaco Al 3 Y es nivel 8 Él también Hay que mencionar eso Bueno Subimos ya acá A nivel 8 Vamos a rolear Hasta buscar una Kali O El El asesino Que nos falta Para 6 asesinos Cualquiera de las dos Cosas que pase O un brown Inclusive Jugar De una vez Los 5 sindicatos No estaría mal Oye ¿Me puedes dar Algo de lo que quiero Por favor juequito? Pues ni siquiera La Katarina me dan Pues mira Si no me dan nada Meto una Yumi Que tampoco está mal Pues vamos a Yo creo que me voy a subir A nivel 9 Y ahí busco a Kali Para asegurarla Creo que es lo que Voy a tener que hacer Ya que no me dieron Ni brown Ni Katarina Ni a Kali Veamos que tal aquí El manto de quietud Que es bueno Shaco le está pegando Samira nuevamente Samira que se cura Una barbaridad Eso sí Pero la termina Matando Shaco Es muchísimo El dinero que tenemos No bro Que Shaco Shaco es ridículo Shaco es ridículo O sea Destroza a Samira El 3 También hay que decir Que los imperiales Están nerfeados Que es lo que mencionaba Hace un rato Hay que comprar Este Darius Porque si nos da un brown Que justo está aquí Podemos resetearlo Vamos a hacer esto ya Hay que sacar Blixrank Y esto por Yumi No de hecho no Vamos a dejar a Yumi Porque Yumi Es muy buena ficha Vamos a sacar Al Twitch No pero Luego como saco No no lo voy a dejar Vamos a sacar a Yumi De momento Te digo Vendemos a este Darius Le ponemos esto a A Brown Y vendemos acá Para hacer Echo Ok Orito Un Taric Vamos a ponerle Este guante crítico Al Donde está Al Echo Le voy a hacer Sanguinaria a Echo Porque pues ya no me queda Nada más que hacerle No es que sea buen objeto En él Simplemente no me queda Nada más que hacerle Y ahora tenemos Cinco sindicatos Cinco asesinos En el momento que me salga Kali La meto por TF Ya serían seis asesinos Y manteniendo los cinco sindicatos Ok Vamos a posicionar De buena manera Yo creo que así me gusta Bastante como estoy Así me gusta mucho Como estoy posicionado Creo que está muy bien A ver Uy este que casi saca Lux Al tres Ojalá matarlo Porque si la saca Si me puede ganar Manto de Kitud Que es muy malo Me sunan a Shaco Lux Y me pongo una barbaridad Shaco que Mira ya la one shoteo De una sola habilidad Y se está curando Perfectísimo Nice Perfecto Importante ganarla a este Porque él si me podía ganar Y ahora que ya tengo Cinco sindicatos Ya sí o sí Mi Shaco se cubre Con sus habilidades Que era lo importante Yumi la voy a conservar Porque si la puedo jugar Hasta nivel nueve Es la siguiente ficha Que entra Así que vamos haciendo Economía para subir A nivel nueve A ver este ¿Cuál es? El del Heimer Ok el del Heimer Le clavo perfecto El manto de Kitud Veamos si le podemos ganar Shaco le está pegando Lulu es importante Matarla pronto Para que no esté curando Todo el rato Bien la matamos Muere Six Ya me one shoteo a Shaco Es lo que te decía Que Heimer le hace mucho counter No pues me revienta Brother Me revienta Pero a ver Yo creo que cuando saquemos Las cosas que ocupamos Al Para nuestra línea frontal Y que aguante Podemos llegar a ganar Pero de momento Está complicado De momento Está muy 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 complicado No te voy a mentir De hecho creo que Contra él le puedo ganar Si yo posiciono A mi Shaco De este lado Va Pero De momento Nos mantenemos así Inclusive yo creo que Mantener a Shaco Lo más lejos posible Del Heimer Creo que sería lo mejor Creo que sí Creo que voy a jugar Así un poquito Veamos A ver Samira el 3 nuevamente También tiene asesinos Shaco esta vez No le va a pegar A Samira Así que cuidado Con esta teamfight Que sí me puede llegar A ganar Lo dicho Me reventó Me reventó Tenía que haber tenido A Shaco de lado De su Samira Pero no sabía Quién me iba a tocar Contra él Pues bueno Perdemos acá Vamos a ver Si alguno de ellos pierde ¿Quién perdió? Se fue el de los 7 innovadores Ok Veamos ¿Qué nos funciona por acá? Uy Otro emblema asesino Me gustaría Así juego sin Twitch Ya Y si no Doble guantelete Van a agarrarlo ¿Verdad? No Voy a jugar Con el emblema asesino Yo creo No Si Voy el doble guantelete Shaco Mejor No ocupo El otro asesino O sea Podría hacerlo Para sacar a Twitch Pero Tampoco crees Que hace mucha falta Uy Ya podría yo subir Acá nivel 9 Y meter a A Yumi Pero me quedo sin economía Voy a aguantar una ronda más Veamos qué tal Me toca el fantasma Del de los Yordos al 3 Pues que sacó todo al 3 Hermano ¿Qué es esto? Y además tiene corazón helado en Vex Que eso me hace mucho counter Vamos a ver si Shaco mata a la Vex pronto Le están pegando durísimo Heimer ya me lo one shateó Es complicado Pero es que sacó todo al 3 Súper súper pronto Lo sacó muy muy fácil ¿Se das cuenta que yo tengo apenas 3 fichas al 3? Y ella tiene todo al 3 Ok Matan al otro Acá ya voy a tener que yo subir a nivel 9 A ver si me sale la Kali de casualidad Ahí está la Kali La sacamos por Justamente esto Ya tenemos entonces 6 asesinos Con 5 sindicatos Vamos a meter Yumi Rolito travieso No sale nada Yo creo que subo el broma al 2 Porque si no la subo al 2 No tengo línea frontal Lo dicho Entonces voy a jugar con Shaco Lo más lejos posible Voy a jugar así De hecho me voy a abrir todo Así para que todo su tablero Para que todo su tablero Tenga que caminar Y a ver si salen del escondite Esas ratitas Muy bien Salieron del escondite Pero no mucho Shaco haciendo daño Let's go Bro es que me one shotea feo el Heimer Venga Shaco Venga Shaquito Haz lo tuyo Haz lo tuyo Desaparece Uy Shaco Challenger hermano Shaco Challenger Ahora hay que volver a hacer eso Tenemos que volver a hacer eso Pero es lo difícil Nice Perfecto Let's go Ahora En la siguiente En la siguiente ronda Literalmente O se muere él O yo No hay más De hecho Voy a poner esto Que se una a Talon Uy Me dan espátula asesino Perfecto Entonces puedo sacar Twitch Ok Ahí tenemos a Yana Justamente lo que nos faltaba La metemos Además nos da chatarrero nuevamente Así que también Vamos a tener escudos Con chatarrero Tenemos a Kali ahí Perfecto Tenemos Yumi Nice Ok Y le ponemos esto Aquí en entonces Convertimos a Braum asesino ¿No? Para que se meta ahí Sí, sí, sí Me gusta la idea Para que se meta ahí En el corazón de todo Y pedimos un manto de quietud Bastante sabroso ¿No? A ver aquí Perfecto Le di a casi todas las fichas Que quería No salió de la madriguera No sé cómo Vamos ¿Estamos ganando? No lo sé Otro ulti de eco Por favor Ok Todas están tanqueando La Shaco Eso es buenísimo Quiero que todas las fichas Estén enfrente de Shaco Para ganar Nice Ulti de Braum Perfecto Ganamos Venga Gente Si te gustó el video Ya lo sabes Suscríbete Y regálame un like Para no perderte Más contenido Relacionado al TFT Si más que agregar Yo me despido Soy Baker Te cuidas Te hablabas Y nos vemos en los Rankeds Hasta la próxima Chao